Y que arroyo plebios, antes de empezar el video les vengo a decir que me vayan a seguir en Buya Les voy a dejar el link en la descripción Porque ahí voy a estar haciendo los directos y ahí voy a estar regalando diamantes Así que cuídense That's my my boy That's my my boy That's my boy Y que arroyo plebios, espero que estén bastante bien Estamos acá en otro video más sobre Encontramos la mejor configuración para el Huawei Ya vayan haciendo para el P30, para el Y9S, para el Y9 Prime Para el Y9 2019 Para el P20 Lite Y todas esas marcas que sean DPI Así que quédate a ver este video completo Te voy a mostrar todo Te voy a hacer un adelanto, el DPI Que utilizo en el video, es de 900 Es un DPI muy accesible Así que esa es la duda Ya que muchas personas preguntan cuál es el DPI Porque mayormente siempre se me olvida Porque siempre estoy acostumbrado a decirles Utilizo el DPI en 1440 Pero ahora sí lo tengo en 900 Así que sigan viendo plebes Y que este video llegue a 500 likes Voy a subir el handcan Así que cuando llegue este video a los 500 likes Yo subo el handcan Lo prometido es deuda Así que sigamos con el video Bueno gente, acá estamos en la primera En la sensibilidad Que yo menciono la general Nos veníamos a todo Lo teníamos todo en 100 Perdón un poco por el ruido gente Pero lo estoy grabando Bueno, no lo estoy grabando Lo estoy narrando desde mi trabajo Ya llegando a mi casa Lo edito Así que para que no se me haga Tan difícil estar grabando Pues en mi casa Y no se me tome mucho el tiempo Así que Perdón por esa molestia Pero pues así toca hacer los videos Nos vamos a controles Lo tenemos ahorita en preciso Ya me di cuenta Que se alza más fácil La mira en preciso No se los voy a negar Si se alza más Solo tienes que agarrarle Un poquito de práctica Por defecto no tanto Mayormente utiliza la gente de efecto Para poner la mira Y apuntar Es lo único Que es el defecto Pero si quieren jugar PP Y alzar mira de cerca De larga Así sin apuntar Es muy bueno en preciso Porque tú puedes manejar Más o menos tu mira Y tú la puedes moldear a tu manera Vamos con el custom En el custom Este les estoy haciendo un poquito Bueno Les estoy haciendo un poquito de cambios Para que vean Como acá tenemos el botón De agachar Tenemos transparencia 58 El botón de disparo Lo tenemos en 52 Ya que últimamente Me estaba trabando Con mi propio custom No se porque A veces llegan mis días Que estoy meco Pero ya lo estamos solucionando Así que ese por el momento Es el que estamos utilizando Que ya cuando lo vayan mejorando más Voy a traer otro video Para que vayan viendo Y ustedes vayan calando Y vayan Yendo al paso Como yo voy O mejorando más que yo Así que Sigamos El cambio de arma Lo tenemos acá En la parte de arriba Tenemos el de Recarga rápida Tenemos el de los botiquines El de brincar Lo separamos un poco El de correr Que acá está el de correr Tenemos acá el de las armas Que lo movimos un poco Y la transparencia Y la transparencia La tenemos 19 Y el tamaño La tenemos 73 Esto ya es a tu gusto Si tú te has acostumbrado Tener esa cosa De las armas Más pequeño Lo hace más pequeño Aunque creo que es más difícil Tocar las armas Eso sí Pero bueno Acá tenemos el otro botón De disparo Donde ponemos la pared Agachada O las ponemos así De lejos Ya para no picar El botón Este normal Así que tenemos acá El de las granadas Tenemos acá El de la vida Y todo esto gente Lo utilizo de una manera Y lo utilizo con mis dos dedos Próximamente Lo voy a traer en handcam Igual como utilizar Mi custom hood En dos dedos Ya que muchas personas Me dicen que utilizo Que cuatro dedos O tres dedos Realmente no utilizo Otros dos dedos Más o uno más Utilizo solo dos Así que si no Me creen que utilizo Solo dos dedos Les invito a que vayan a ver Los demás handcam Que hayan subido en el canal Que solo utilizo dos dedos Así que Sigamos acá Les voy a mostrar ahorita Todas las configuraciones Internas que tengo En el teléfono Y se los voy a dejar Con musiquita Porque ya mayormente Esto ya lo expliqué En todos los videos Y para que ustedes Vayan calando Y lo vayan probando Desde su dispositivo Huawei O bien haciendo Dispositivo Xiaomi ¿Por qué pongo siempre Huawei? Porque mayormente Mi plebe es de Huawei Casi no hay gente de Xiaomi Pero si llega a haber Otro dispositivo Android acá Pues que lo vaya poniendo Porque también están Estos ajustes en su teléfono Así que bueno Ples Sigan viendo Disfruten Y no se los olvide Seguirme en mi Instagram Y tampoco no se los olvide Seguirme en boot Ya que voy a estar Haciendo directos Y voy a estar regalando Pases R7 Así que ya me despido Cuídense Y sigan viendo Pases R7 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!